Me voy a comer unas galletitas ricas, ricas. Mi broma es Leo, tengo tres años. Soy un esteneiris. Las galletitas son solo en la movera. Son muy sablosas. A los niños se descanta. A mí me enloquece. Mira qué bonita caja. No es rico de la adentro. Lo voy a probar. Yo quiero la estrellita. Qué rica, deliciosa. Mira, como todas. ¡Ay, qué rica que está esta calletita! ¡Qué bonita! ¡Saludos para ustedes! ¡Ay, qué rica que está esta calletita! Gracias.